¿Sabías que Ligia Elena fue el primer video musical de Salsa en formato animado? Pues así es, este video fue producido en México en el año 1983 bajo animación boricua. Recordemos que Ligia Elena es una canción escrita por Rubén Blades y es una crítica a la discriminación racial y de clase en Latinoamérica. Esta canción forma parte del álbum Canciones del Solar de los Aburridos, lanzado en el año 1981. Este cortometraje fue dirigido por Adías Manuel y Paco López Mujica y ganó el premio a mejor cortometraje en el prestigioso festival de cine de Río de Janeiro en 1984. El video es una obra de arte que fusiona la música y la animación y que celebra su 40 aniversario como un referente del entretenimiento latinoamericano Salsero. ¡Disfrutémoslo! Ligia Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad. El padre la busca, afanosamente lo está comentando, toda la gente y la madre pregunta angustiada ¿en dónde estará? De nada sirvieron regalos, ni viajes, ni monjas, ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta, que entre acordes de cariño eterno se fue ya con él. Se han mudado a un cuarto chiquito con muy pocos pueblos, y allí viven contentos y llenos de felicidad. Mientras grifes los padres preguntan ¿en dónde fallamos? Higienes con sus trompetitas amándose estar. Dulcemente se escurren dos días en aquel cuartito, mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad, otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan. Ay señor, ¿y mi trompetita cuando llegará? Higienes con sus trompetitas amándose estar. 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 Lidia Arena está contenta en su familia profesional Pudo más el amor que el dinero señor Lidia Arena está contenta en su familia profesional Qué buena la nota que dio aquel trompeta Lidia Arena está contenta en su familia profesional Eso de racismo, brother, no está en nada Lidia Arena está contenta en su familia profesional Deja que la agarre, nos jura el papá Lidia Arena está contenta en su familia profesional 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 Yo pensaba que me iba a dar un nietecito con los cabellos rubios y los ojos rubios y los dientes rubios, así como Troy y Dona, y viene y se marcha con esa tusa. ¡Ay! ¡Esa juventud! ¡Ay! ¡Esa juventud! ¡Ay! ¡Esa juventud! ¡Ay! 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 ¡Ay!